¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Soy ScytheTierRandomPlay y aquí estamos con otro capítulo más del FEAR 2. Lo dejamos después de... yo creo que ya pasa el instituto, ahora mismo estoy ido de la cabeza. Y bajamos un ascensor y nos toca seguir pegando de tiros. No, seguimos en el STET. ¡Mare cabrón! Pues yo cojo todo lo que pueda de aquí. A ver si hay algo por aquí dentro... rifle de asalto... ¡Todas las unidades a la enfermería están rodeadas! No, sigo en el instituto aún. En el colegio. Me he equivocado yo. No necesito nada aquí... Vale, voy yendo bien. Es que no sé ni por dónde es. Y otro que quiere morir. Vale, lo había matado antes de pegarle el culatazo. Yo quería matarle con un culatazo. ¿Qué armas llevo? Es que estoy por cogerme la escopeta. Llame cuando necesite lanzamisiles. Siempre te los dan en el juego. Por eso veo gilipollezas ir con un lanzamisiles mientras. Nada. Parece ser que estoy en los despachos de los profesores. Estas sigo sin tener mucho... Y otro ascensor. Debería tener que encontrarme con el Snakefish, según recuerdo. Y... menudo sitio hemos empezado. Bueno, al menos hay munición. Ascoño, digo que he oído por ahí. Fuego. Fuego. Fijo que muchas veces en este juego lo que le falta es tener un minimapa. Algo que te diga para dónde tienes que ir. Es que yo me pierdo aquí. Chalejo. ¡Hostias! ¿Qué huevos era eso? ¿Qué huevos era eso? De esto yo no me acuerdo. Ah, vale. Son de los que... Estallan y traen bichos. Coño, quedate en el suelo. ¿Qué huevos era eso? ¿Qué huevos era eso? De esto yo no me acuerdo. Hay que seguirlo y matarlo. No me queda otra. En el culo que te hace daño. Vale. No, que te mueres ya. Ahí va tú. No, hostia. Pero muérete. No se muere. Por fin. Anda que no he tenido que gastar mierda para matarle. Vale. Tengo que gastar munición a punta pala. Vale, de ahí ha salido. Entonces... Yo no sepa dónde tengo que ir. Por aquí. No, vuelvo a estar otra vez aquí. Fuera no puedo por ahí. Esto es lo de ahora mismo. Por aquí no se puede. Me he perdido. A ver. No sé qué pueda pasar. Ah, vale. Si, pero y qué. Ah, bueno. He conseguido una tarjeta de acceso. Pero la tarjeta de acceso para dónde? No, por aquí no. La tarjeta de acceso tiene que ser por algún lado de aquí. Tenía. Me han quitado vida. Ah. Parece a mí que no viene. Entonces me he perdido. A ver. No sé por dónde es. Ahora cuando descubra dónde es, vuelvo. Hasta ahora. Ya. Ya por fin he descubierto por dónde es. Es que hay que abrirlo con... Con las manos. Y que me asalte una... Tía. Y me quite más de media vida. Vale. No me había acercado nunca a la puerta y no había visto que se podía... Pasar. Beckett, tengo el camino de vuelta al APC despejado. Voy para allá. Kegan está algo mejor, pero todavía no está en condiciones de combatir. Esto no es donde está matando delante gente. Esto no es donde está matando delante gente. Sí. Bien. Ya estamos en la zona de enfermería. ¿Por qué estaba disparando aquí? ¿No le gusta el mapa escolar o qué? Vale, por aquí he entrado. Y otro. Bueno, ya vuelvo a estar al tope. Manteniendo posición. No lo dejaré que pase. Recuerda. ¡Uy, los huecos tiradores! ¡Vamos! Joder, siempre me equivoco al darle a recargarle hoy también ahí. Bueno, por aquí no hay nada más, ¿no? No. Vale, ya estoy en la enfermería. Y ahora... ¿Qué? Vale. Ah, vale. La fuck. Esto no me acordaba yo. Eh, como se quita de fondo. Me parece que esto es... O sea, dentro de intervalo, digo yo, ¿no? No. Y seguimos todavía detrás de Snakefish. Esto no... No cambia en la vida. Y me va petao. Espero que cuando baje me vaya mejor. No sé, habrá sido por tantas luces y mierdas. Y ahí están hablando. No me acuerdo si era la mala o no. Vale, a ver. Si me va peor es que no lo sé. Es que... Ha sido un cambio de repente que ha dado sin hacer yo nada. Pero creo que va bien igualmente aún. Sí. Creo que va más o menos igual. Snakefish. Tenéis que daros prisa. Esos tipos de Armacam están llegando. Yedemid bloqueó el lugar para entretenernos. Pero están forzando las puertas. ¿Y por dónde voy? No puedo ayudaros. Busca un terminal de seguridad para anular el bloqueo. La contraseña es... Snakefish. Oh. Te ha escurrado la contraseña. Mira, pues sí. Ahora es cuando me va bien del todo. ¿Será aquí arriba? ¿Aquí? Vale. Vale. Coño. Tenía una bomba que me iba a tirar. Estos son nuevos. Ahora. Vale. Y justo ahora tiene que recargar. Mira cómo se ha agachado. Vale. No sé si es por aquí o por donde es. Es que no sé nada. A ver. Vale. Tendrá que ser por aquí. Sí. Vamos. Tendrá que ser. Tendrá que ser. Increíble una automática, creo. No me suena esta zona. O puede que sí. Este es el kilómetro. Tenemos aquí que hating reasonable �urtrica. Qué importante es la puerta de esta. ¿Para qué me sirve bajar aquí? Si alguien me puede decir, ¿para qué sirve? No sé qué hay que hacer No, no quiero bajar Aquí hay un... Hay que abrir de alguna forma Pues no sé, creo que esta vez lo voy a dejar aquí Ha sido un poquito más aburrido el capítulo, lo siento Pero hay momentos y momentos en el juego, es lo que hay Así que espero que os haya gustado este siguiente Hasta pronto Hola, espero que te haya gustado el vídeo Aquí te dejo la lista de reproducción y un vídeo aleatorio Dale a like, añádele a favoritos y suscríbete Hasta luego